Me ha gustado mucho la última película de David Trueba, Saben Aquel, basada en la vida del famoso humorista, porque fue un humorista muy reconocido como es Eugenio, y que aún hoy en día, después de bastantes años de su muerte, sigue siendo recordado e imitado de alguna forma en ese particular humor que un cigarro y una bebida alcohólica sentado en un taburete mientras que bebía o fumaba. Este personaje de vida bastante oscura, por otro lado, es la historia que nos cuenta David Trueba. Vamos a hablar de los orígenes, él no era un humorista, él se enamoró de una mujer que era cantante, una buena cantante, él, por amor, se convirtió también en cantante haciendo la segunda voz y descubriendo que tenía un sentido del humor, la mujer le conduce a actuar en público y a llevarle al máximo. Vemos la imagen de un hombre destruido por dentro y por fuera y vamos a seguir de la mano de él y de su primera mujer la historia tremenda de este personaje. No es una película de risas, aunque los chistes siguen siendo los mismos y te pueden producir alguna sonrisa que otra, la película produce muchísima amargura. Como digo, está rodada espléndidamente y sobre todo la interpretación de David Verdaguer hace que sea uno de los claros candidatos al Goya y por qué no, en un año en que las interpretaciones masculinas no están mal pero no sobresalen especialmente, David Verdaguer yo creo que es merecedor de un Goya por la actuación de este hombre que no solamente limita sino que le interpreta y eso es lo difícil a veces de realizar un personaje como éste. Totalmente recomendable, como os decía al principio, le voy a dar un 8.